Yo veía a Ricardo Martinelli en bajada. Si bien estaba arriba, venía en bajada. Y eso es algo que uno percibía cuando le metía la lupa a las encuestas. Podía ver que había una tendencia a la baja. Porque había aumento en los negativos, porque había aumento en la credibilidad de la gente en que, oiga, como que sí está involucrado en algunos casos de corrupción. Uno. Dos. El liderazgo no es transferible. Sin embargo, Raúl Mulino ha recibido un porcentaje de ese caudal electoral que tiene, o que tenía el expresidente Martinelli. Pero creo que ya tocó su texto. Creo que no va más arriba. Y de hecho creo que viene hacia abajo. Y ahí sí coincido contigo. Orlando, hablando de todo eso, Panamá. Sabes, te voy a hacer que te mojes durante un buen rato. No te vayas huyendo, Orlando. Yo voy a mojar. Como aquí no le ofrecen a uno ni café ni agua. Agua hay ahí atrás. Y café, si hubiera llegado 15 minutos antes te toca café. Pero bueno, ya vamos a resolverlo porque vamos a traer una cafetera así industrial bestia que vamos a tener café ahí todo el tiempo. Oye, Orlando, yo recuerdo que tú me dijiste hace unos meses que tú veías lo de Rómulo Rucsuk mejorando. Yo soy de la teoría de que en Panamá las candidaturas no caen tan rápido porque lo viví. Así que yo creo firmemente que todavía la candidatura de Ricardo Martinelli, José Raúl Molino, no se ha caído como un piano, como da algunas encuestas, lo da a entender. Creo que todavía tiene un nivel alto, pero en bajada. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Y siento que la candidatura de Rómulo Rucsuk sí está teniendo algo de... Por lo menos algo de rumor de que, oye, esto puede cuajar y terminar adelante. Y siento que la de Martín Torrijos, que es la que está pareja con la de Rómulo Rucsuk, se ha enredado en esta cosa de mi gobierno anterior innecesaria. Por supuesto que el PRD está haciendo un trabajo importante ahí, porque ellos no quieren hacer un ridículo electoralmente hablando y lo entiendo. Entonces me da la impresión de que al final del camino Rómulo Rucsuk no es que la va a tener complicada, pero todavía José Raúl Molino podría hacer algo para que la cosa no se le vaya al piso, creo yo. Te pregunto a ti si tú lo ves diferente. Yo veía a Ricardo Martinelli en bajada. Si bien estaba arriba, venía en bajada. Y eso es algo que uno percibía cuando le metía la lupa a las encuestas. Tú podías ver que había una tendencia a la baja. Porque había aumento en los negativos, porque había aumento en la credibilidad de la gente en que, oiga, como que sí está involucrado en algunos casos de corrupción. Uno. Dos. El liderazgo no es transferible. Sin embargo, Raúl Molino ha recibido un porcentaje de ese caudal electoral que tiene, o que tenía el expresidente Martinelli. Pero creo que ya tocó su techo. Creo que no va más arriba. Y de hecho, creo que viene hacia abajo. Y ahí sí coincido contigo. Eso lo puede colocar en cuarto lugar, entre tercero y cuarto. Quizás logre el tercer lugar por encima de Ricardo Lombana. Yo, cuando estudié brujería y clarividencia, reprobé la materia. Pero cuando tú ves la trazabilidad de las encuestas a lo largo del tiempo, te da a entender que eso pudiera ser. Bueno, pareciera ser que la disputa está entre el expresidente Martín Torrigo y Rómulo Rux. Sorprendentemente, la alianza que algunos criticaron, sobre todo los panameñistas, criticaron esa alianza. Ahora resulta que el Partido Panameñista es el que le está dando un gran soporte al Partido Cambio Democrático. Desde abajo le está levantando los votos que no puede Rómulo, porque no es un candidato tan fácil para que la parte de abajo de la sociedad... Uno, porque no es tan fácil. Dos, porque tiene un partido que sufrió un desgaste enorme durante años. Tres, porque a pesar de ese desgaste, Rómulo Rux no es muy creyente del tema del partido. Él piensa más bien que es la campaña la que tiene que generar esto. Una campaña que entiendo que no tiene jefe de campaña, lo cual también genera ciertos conflictos. Pero lo que yo percibo en el interior del país es que el Partido Panameñista comienza a levantar bastante. Si el Partido Panameñista hubiese optado por ir solo, el papel probablemente hubiese sido muy malo. Han sido inteligentes en guardar y resguardar al expresidente Varela y en que no salga demasiado, porque cada vez que sale les va a restar votos. Así que creo que esa alianza está funcionando y de nueva vuelta. Y si te fijas, mire, Mocoso se ha envalentonado y le salió a decir a Martín Torrijos que no haga el ridículo. Ya, eso usted... Así es. Entonces, ¿qué pienso que está sucediendo? Uno, el expresidente Martín Torrijos tiene un voto de opinión importante que lo tiene colocado en una posición privilegiada en las encuestas, pero no tiene estructura. Y si bien está obteniendo una migración del PRD mayor a la que habíamos previsto el año pasado, pero el año pasado no había pasado lo de la mina, la protesta y todo lo demás, esa migración, a pesar de que es mayor, no sé si es lo suficiente, si le va a alcanzar para llegar en mayo en primer lugar. Mientras que el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista han logrado unificar estructuras a nivel de todo el país, muy pocos conflictos han tenido y esa unificación de las dos estructuras le está dando resultado. Bueno, vamos a ver cómo termina todo. Al final la cosa parece estar de A3 por ahora. Yo sigo viéndolo de A2. De A2. Yo no veo el tercero. Ok. Ya. No, no lo veo. De verdad que no lo veo. No lo veo. No, no tengo ningún elemento que me indique a caray, esto, el juego va a A3. ¿Se puede agarrar de algo? No, no, no veo. Bueno, se pone más interesante si es A2 entonces porque queda muy poco tiempo y ya viste que Nostradamus presidente dijo que gana 25%, menos de 25% va a ser un nuevo presidente. Eso puede suceder por la dispersión del voto. Pero 25% del electorado. Eso significa que está abajo del 20% en la población. Es correcto, es como ganó Nito. Nito, el presidente Nito Cortizo ganó con el 25% del electorado. Siete de cada diez panameños no le votaron. El próximo presidente va a tener un escenario parecido. Y de una vez te digo lo que va a suceder en 2029. En 2029 probablemente aparezca una figura que irrumpa y que se va a sacar 70% de los votos. Y se va a llevar a los partidos por delante. Yo pienso exactamente lo mismo. Orlando, tienes esta semana... Escribimos esta semana en la estrella de Panamá en la estrella de Panamá y la videocolumna de esta semana hablando sobre el horror de la indiferencia. Producto... O sea, yo no soy experto en el tema del Medio Oriente ni pretendo serlo. Es un tema muy, muy, muy complicado. El de Israel y Palestina, más complicado todavía. Pero el tema del ataque que se hizo, el supuesto ataque que se hizo a un grupo de gente que estaba en fila esperando recibir alimentos que le estaban donando en la franja de Gaza. Los videos en TikTok de los soldados, jovencitos además, casi niñitos, bailando, haciendo mocachino, burlándose, orinando sobre la destrucción de edificios, volando edificios y riéndose de eso. Me parece que ese horror no está bien. Y lo que más me preocupa es la indiferencia de la comunidad internacional y la inoperancia de la Organización de las Naciones Unidas que no ha podido poner un alto a eso ni a los otros 59 conflictos que hay en el mundo. Entonces, la indiferencia definitivamente es algo realmente espantoso y creo que deberíamos reflexionar un poco sobre eso. Orlando Goncalves, consultor político electoral, gracias por estar con nosotros esta hora de la mañana. Te mando un abrazo y Dios mediante, si es posible. Nos vemos el próximo lunes. Dios mediante, nos vemos el lunes y como siempre, encantado de estar aquí, a pesar de que no le den café uno. Vamos a tener que resolver eso. Orlando Goncalves ha estado con nosotros aquí en la mañana con... Vamos a la pausa y regresamos. Y te veo muy feliz, lo cual significa que le está yendo bien. Sí, pero sobre todo, camino a acá, leí una noticia que le da a uno así como un fresquito. Nicky Haile le ganó a Trump la primera primaria. No puede ser. Yo no lo he visto. ¿Dónde fue? En Washington D.C. Bueno. Se le ganó 63% de los votos contra 33%. Los demócratas son de los peores. Lástima que solo son 19 delegados de 2.429. Pero algo es algo. Es que no ganó ni siquiera en su feo. Y además en Washington... Pero tú sabes que en Washington el 85% de la población es demócrata, ¿no? Sí, pero... Y se nota. Estamos hablando de la primaria republicana. Y es abierta, puede votar cualquiera. Y la norma de ellos dice que el que gana se lo lleva a todos. Claro, ahí se lo lleva a los 19. Los 19 completicos. Dos mil y sencillos. Y esto antes del martes, del super martes... Es el otro martes, ¿no? Martes 16. 16. Esto puede darle un... No, lo que pasa es que como pierda a todos en el próximo martes, se acabó. Es que no tiene con qué. Pero bueno, ya esto sí le da... Por si alguien de repente dice que, ah, bueno, al fin ganó uno, vamos a... Vamos a meternos ahí. No sé. No sé. Yo creo que tu optimismo es excesivo. Pero bueno... No, yo... Yo dije que entraba un fresquito. O sea... Pero un fresquito de ese que es el que pasa debajo de la puerta. Claro, pero bueno, algo es algo. Peor es nada, ¿no? Pero es que el camino nos lleva a dos señores que están perdiendo la memoria de candidatos presidenciales de Estados Unidos. ¿Quién gobierna ese país? Porque ellos no... Biden no es. Y... Bueno... La señora esta, la vicepresidenta, nos mete una. ¿Te acuerdas de Dan Kuel? ¿Perdón? Dan Kuel, ¿te acuerdas de él? Un vicepresidente de Estados Unidos. Un desastre. Sí, sí, sí. Dan Kuel parece un estadista al lado de la señora esta, Kamala Harris. Una cosa de los... Bueno, ahí se aplica al principio de Peter. La señora fue buena senadora, pero no en el Ejecutivo es otra cosa. Es un caso muy parecido al de Petro, por ejemplo. Petro fue... Buen alcalde. Durante muchos años. No, durante muchos años fue excelente senador y diputado. También, también. Este... Eso es cierto. Pero en lo que llegó al Ejecutivo en el caso de la Alcaldía y en el caso del Gobierno Nacional es otra historia. Lo ha rebasado. Oye, Horrando, vamos a ver temas internacionales. ¿Comenzó la campaña en México? Así es. Comenzó la campaña muy interesante con un escenario complicado. Han asesinado desde que arrancó la campaña 33 personas ligadas al tema político, 11 de ellas candidatos. Van por más de 171 mil asesinatos en el sexenio del señor... ¿171 mil asesinatos? En lo que va del sexenio del señor López Obrador desaparece una persona por hora. Una persona por hora. Eso significa más o menos 20... Bueno, significa 24 por día más o menos 8 mil 700 por año más de 50 mil personas en lo que va del sexenio y con todo y ese enredo que tiene hay una empresa que se llama Oraculous que agarra todas las encuestas y trata de hacer un promedio de todo lo que está allí. Eso no necesariamente... Ellos aplican ciertos mecanismos y ciertas técnicas para limpiar las distorsiones que hay porque bueno las muestras se recogieron en fechas distintas, el tamaño de las muestras es distinto, las preguntas son distintas, entonces hay una serie de cosas que ellos ajustan y tienen un algoritmo que en la elección pasada les funcionó muy bien y en esta ocasión dice que la diferencia entre Xochitl y Galvez que es la la persona que encabeza el Frente Común por México que es el PAN el PRI y el PRD tiene 31% de intención de voto y la señora Claudia Sheinbaum que encabeza la cuarta transformación que es Morena el Partido Verde Ecologista y el Partido y el Partido del Trabajo está en 59% entonces ha habido una caída de la señora Sheinbaum leve pero ha habido una caída ha habido una subida interesante de la señora Xochitl y Galvez pero eso los mantiene a 32 puntos de distancia la pregunta es eso de aquí al 6 de junio alcanzará dificulto que pueda alcanzarle esa opción yo creo que esas cartas están echadas yo creo que están echadas luego cuando analizan los partidos pasa algo interesante que es congruente con lo que está sucediendo con los candidatos por ejemplo la alianza de la 4T tiene 59% de respaldo mientras que Sheinbaum tiene 63% generalmente el candidato está por arriba de los partidos en el caso del Frente Común por México la agrupación PAN-PRI-PRD tiene 35% y su candidata tiene 31% es decir los partidos están jalando a la candidata así que ese es el escenario que hay en México complejo y como tú bien dices pareciera que las cartas están echadas sabes que a mí me ha llamado mucho la atención el caso del PAN más que el del PRI el PAN el PAN cuando gana Vicente Fox y luego Felipe Calderón y nos gozando incluso cuando le roba la elección al jefe Diego que así se le llamaba electoralmente hablando Diego Fernández de Ceballos creo que se llama el PAN había conseguido hacerse un poco más transversal un poco más apelar no solamente a la base conservadora sino a otros más de centro pero hoy por hoy el PAN es un partido de élite conservador que hasta motes tienen hay yo he visto unos memes que las mujeres dicen que se quieren las que quieren ser estas señoras que no trabajan y que están todo el día en tarde de té creo que se llama santafesina santafesina y ella lo primero que dice bueno yo quiero tener un esposo panista que me mantenga y todas esas cosas o sea se ha hecho como un mote dentro del partido de acción nacional de México como que es un tipo muy conservador de la élite con dinero no importa donde viva en que estado y eso le hace muy difícil a ese partido crecer ni hablar de los otros que son una coalición antinatural por donde lo mires uno dos pareciera ser que están siguiendo los pasos de ciudadanos en España mucho marketing mucha publicidad muchas spots bonitos quizás ganadores de premios por creatividad pero políticamente muy débiles sin sustento político y luego la dirección nacional del PAN que está encabezada por gente muy joven en su mayoría muy joven lo cual daría la esperanza bueno gente que está conectada resulta que es joven de edad pero vieja de alma y tiene los resabios de la vieja política y pareciera que eso no está funcionando ha vuelto a los años principios años 90 80 cuando era muy muy conservador el partido pero no no solo eso de que era conservador más allá de que sean conservadores de hecho cometieron la estupidez de recibir al señor Abascal de tomarte fotografía o sea un desastre total es que están desconectados de la realidad absolutamente desconectados mira yo estuve en Chihuahua el año pasado en diciembre el año pasado justo dando un taller para la gente del PAN Chihuahua es gobernado por el PAN desde hace mucho la gestión de la gobernadora Maru López está razonablemente bien evaluada sin embargo yo les decía en una conversación informal en un almuerzo con la dirigencia del PAN le dije mire ustedes han sido muy exitosos no hay duda de ello tienen la mayoría en la asamblea legislativa local tienen el poder del estado la gobernatura tienen un número importante de alcaldías pero atención que han perdido dos de las más importantes las han perdido y atención que se las ha ganado la 4T y atención que ante la ineficiencia de la 4T lo que les queda es el control territorial van a venir por ustedes aquí no pasa nada nosotros vamos bien y estamos bien ah bueno está bien pues muchas gracias que les vaya bien ahí están por aire mar y tierra ahí están y la pueden tener complicada claro y ahora si esta señora gana la Chema va a estar en tomar prisioneros porque esa es la otra entre otras cosas porque en Chihuahua lo que viene ahora es una elección intermedia es decir renuevan alcaldías y renuevan la asamblea legislativa del estado es decir el congreso del estado si la señora Maru Campos no logra obtener la mayoría en ese congreso del estado tiene un problema entre manos porque van a ir por ella mira hace como un año y medio yo vi una foto que subió una gran amiga mía que seguro tú conoces de México en una reunión que salía de una reunión con Claudia Chema en la sede de la alcaldía de México y me quedé pensando esta no da hilo sin puntada esta algo hay ahí pero hace año y medio y ahora es una de las voceras de la campaña va a terminar el gobierno me quedo pensando es que esta señora Sheinbaum ya venía trabajando su candidatura hace más de dos años no 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 la señora Sheinbaum al día siguiente que gana la 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 alcaldía mayor del distrito federal que ahora no se llama así sino Ciudad de México este al día siguiente comenzó su campaña al día siguiente comenzó su campaña ya tiene el equipo armado ya tú sabes quién va a estar tiene buena parte de su equipo bueno ya lo tiene armado pero en ese momento armó buena parte de su equipo en ese momento contrató a un consultor español que ha pasado por aquí que es ha sido un consultor prestigioso fue consultor de Petro fue consultor de Cristina Fernández de Kirchner cuando Cristina sale electa diputada en un momento muy muy complicado que es Anthony Gutiérrez Rubí y este bueno sencillamente la señora se preparó claro yo he conversado varias veces con Anthony que es un tipo complicado también lo conoces es es un tipo profundo pero la de allá iba es un tipo también muy de disciplina muy de todo muy cuadrado es un tipo profundo es un tipo y muy intelectual por cierto muy intelectual escribe muy bien tiene varias publicaciones interesantes este y va a lo profundo cuando diseña una estrategia él tiene la particularidad de conectarse con lo profundo con esas aguas profundas que se mueven y que a veces no se ven a primera vista en la investigación y él tiene esa capacidad y de encontrar los vasos comunicantes él está detrás de Claudia Sheinbaum todavía la señora es muy mala candidata recuérdese el tiene muy poco carisma muy poco tiene muy mala oratoria ella personalmente no inspira nada no tiene buena pero va arrasando que es hizo tan buena alcaldía no ahí el único que tiene voto se llama López Obrador eso es igual que Chávez el único que tenía voto era Chávez Chávez le levantaba la mano a cualquiera y eso era garantía de que ganaba la campaña supo conectarla a ella con López Obrador con la 4T la cuarta transformación y vamos adelante esta es la única oportunidad que tenía de ser presidente y él López Obrador a dedo la nombró hicieron todo un simulacro de encuestas reuniones y no se cuanto sacrificaron al pobre Marcelo Ebrard pero ella ella fue la candidata designada porque era la más sumisa y la más apegada al presidente López Obrador pero ya te digo ella está siendo un equipo alejado de López Obrador la gente que yo conozco que está a su alrededor algunos no son muy cercanos a López Obrador sí y no ok ella va a cuidar las espaldas de su mentor ella va a cuidar las espaldas porque es cuidar también sus espaldas entonces ella hay que recordar el inicio de campaña esta semana donde en su discurso en vez de decir que siga la cuarta transformación que siga la corrupción sí ella no es muy buena candidata yo la he visto y todavía no lo es me parece que me parece que ayuda tiene dos factores ¿no? una posición no mala pésima a lo que sigue y López Obrador sí correcto ojo la candidata Xochitl Galvez no es una mala candidata ella es buena ella es mejor que sus partidos mucho mejor pero fíjate que en las encuestas los partidos están mejor posicionados que ella es un caso curioso que raro porque ella no es mala candidata será el caso de ¿cómo que se llamaba? la candidata de venezolana Irene está muy por encima de los partidos y cuando llegaron los partidos la destruyeron fueron un ancla en el cuello que la hundió pero en este caso es al revés los partidos la están jalando a ella no siendo ella una mala candidata ¿será que no tiene un buen equipo de campaña? eso arrancó muy mal entiendo que lo corrigieron la pre-campaña fue un desastre total que es la importancia de buenos consultores la gente sigue pensando de que yo sé yo sé mucho y tú vas a ver que si yo regalo cosas me va bien no, ya no funciona así bueno por ejemplo ella puso a uno de sus hijos a llevar las redes sociales por ejemplo Xochigalve así no se podía puso a un familiar de ella también a manejar el tema de las giras tampoco funciona así no y no tenían un asesor de planta de peso que estuviera en la pre-campaña en un mundo de granjas de clip bites empresas de movimientos de análisis no, ya es que la gente ya piensa que es un celular y ya yo subo cosas eso ya se acabó no, no, no eso no te alcanza no, no, no